¿Qué tal? Buenas noches, te saludo para informar que esta mañana de viernes fue diferente para los habitantes de Otilio Montaño, pequeña comunidad del municipio de Esperanza. En punto de las nueve de la mañana con treinta minutos, helicópteros Puma del Estado Mayor Presidencial aterrizaron en la unidad deportiva. El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, llegó a esta población cien por ciento rural. El motivo, visitar y poner en función el gran telescopio milimétrico ubicado en la Sierra La Negra, la cual se encuentra a un costado del volcán más alto de la República, el Ciclaltépetl o el Tico de Orizaba. Te comento que el INAOE informó la visita al telescopio que ya fue inaugurado en noviembre de dos mil seis por el entonces presidente Vicente Fox. Por falta de recurso, no había sido posible echarlo a andar. En noviembre de dos mil doce, Calderón tenía agendado ir al telescopio, pero las condiciones del clima obligaron al mandatario a suspender esta visita. De acuerdo con información del gobierno de Puebla, el gran telescopio milimétrico es el proyecto científico más importante en la historia de México y el telescopio más grande de su tipo en el mundo. Te comento también que fue difícil el acceso para los medios de comunicación a Otilio Montaño, pues esta visita originó que se colocaran varios retenes de seguridad. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal en Hicintla, Puebla.